Música Bueno, vamos a escucharte cantar Porque la gente quiere escucharte cantar Y que no se digan más Sol Coral en Somos Latinos B.I.B Hey yo, Sol Coral Paso a paso Echándomelo en un bolsillo Demostrando que estamos controlando la zona J.J. Estudio, ¿viste? Por más que quieran hablar Estoy controlando Hey yo, Sol Coral La que siga arrollando Siempre pa'lante y pa'lante Voy caminando Y aunque muchos no quieran Sigo progresando Por más que quieran hablar Estoy controlando Hey yo, Sol Coral La que siga arrollando Siempre pa'lante y pa'lante Voy caminando Y aunque muchos no quieran Sigo progresando Pero no le hago caso Sigo paso a paso Siempre pa'lante y nunca me atraso Poniéndole losa a lo que era de madera Paso por paso Subiéndole carrera del progreso Por adelantado siempre rezo Antes era peso pluma Ya soy peso completo Y eso Lo he logrado con esfuerzo y trabajo Pensando siempre pa' arriba Nunca pa' abajo Todos me miran como la gran cantante Soy la bebé, la pequeña gigante Con un flow impresionante Así que no compara el bronce con diamante No te confundas Que esto no es cobre, ¿no? I love you, Father Forever Por más que quieran hablar Estoy controlando Hey yo, Sol Coral La que siga arrollando Siempre pa'lante y pa'lante Voy caminando Y aunque muchos no quieran Sigo progresando En New York, reventé En tanto domingo, explote En todos lados, me colé En Latinoamérica, arrollé Entonces tengo el flow divino Suficiente material pa' abrir el camino Chequea como todos los combino Diferente flow, un mejor sonido Buena música, excepcional Te gusta como lo hago Yo soy profesional Variadar y estilo Sin igual Date cuenta, soy fenomenal Con mi música Paro el tráfico Con mi equipo Yo lo hago mágico Viene que desaparecite Ja, ja Soy Coral Bajando durísimo Por más que quieran hablar Estoy controlando Hey yo, Sol Coral La que siga arrollando Siempre pa'lante y pa'lante Voy caminando Y aunque muchos no quieran Sigo progresando Por más que quieran hablar Estoy controlando Hey yo, Sol Coral La que siga arrollando El aplauso A Sol